Te quiero compartir de mis preguntas, mis autopreguntas favoritas. Estoy siendo demasiado dura con los demás. Me río, pero es dura, ¿eh? Es dura esta realidad. Porque me he dado cuenta que habemos personas, definitivamente no todas, que somos muy exigentes. Claro, esa exigencia empieza con nosotras mismas, pero normalmente permea a las personas que están alrededor nuestro, ¿no? Entonces, ante cualquier situación, convivencia positiva, negativa, malentendido, cotidiana o algo grande e importante, de repente podemos ponernos un poquito estrictos, un poco rígidos, ¿no? Un poco castigadores con los demás, como que eso no era lo que esperaba de ti. No me gustó tu respuesta, no le echaste suficientes ganas, no me diste lo que necesitaba, no estás dando el ancho, no es suficiente lo que estás haciendo. Y esto puede pasar en la pareja, hacia los hijos, mucho, hacia la familia, hacia las amistades, todas las personas que nos rodean. Entonces, para mí ha sido muy importante en mi crecimiento que ante cualquier situación que sienta yo una tensión adentro de mí, hacia otra persona, como preguntarme y responderme honestamente, ¿estoy siendo demasiado dura o sí estoy reaccionando de acuerdo a lo que está pasando? Porque de repente, bueno, todo el tiempo, nuestra mente, nuestro carácter, nuestro ego son súper traicioneros. Y por ahí entra como el obvio, tienes la razón, tú tienes la verdad absoluta y la otra persona la está regando. Y quizá no nos estamos dando unos momentitos para ponernos en el lugar de la otra persona y ver desde su visión del mundo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, hacer esa pausa, ahora sí que como los comerciales de antes donde te decían cuenta hasta 10 o hasta 100 o hasta 1.000 o hasta donde tengas que contar, es pausar. Pero en lugar de cuestionar a la otra persona, es cuestionarte a ti. Estoy siendo demasiado dura, estoy siendo justa, estoy viendo esto claramente y ahí tal vez te vas a topar que sí y tal vez te vas a topar que no, pero te va a dar muchísima claridad de qué es lo que quieres hacer para continuar. Entonces, se las comparto, se las comparto para que la usen. Espero que les sirva tanto como me ha servido a mí y que podamos relacionarnos de maneras más justas y más amorosas con la gente que nos rodea. ¡Tarán!